Ya tenemos en la línea a la licenciada Wendy González Urrutia, ella es secretaria de la Comisión de Movilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ti Eduardo y buenas tardes a todos los auditorios, gracias. El reglamento de tránsito del Distrito Federal, controversia, ya entró en vigor el 15 de diciembre, pero su aplicación plena el primero de enero. Veíamos que el día de hoy el secretario de Seguridad Pública, Almeida, dio una conferencia de prensa donde pretendió explicar la forma en que se contrató esto de las fotomultas. ¿Qué opinión le merece a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en particular a ti diputada? Pues mira, el tema es algo delicado. Bueno, nosotros lo que estamos tutelando principalmente es la economía de los hogares de la Ciudad de México y estamos muy pendientes y analizando precisamente porque pues se habla del 46% en el contrato del porcentaje que cobra la empresa a la que se le concesiona este servicio. Y pues la verdad es algo muy sensible, ¿no? Porque si no se tiene cuidado con ese tema, pues podemos estar, la autoridad en el Distrito Federal puede estar atentando contra la economía del ciudadano. Estamos nosotros analizando el contrato, apenas pues se dio a conocer públicamente las condiciones de este contrato. Y pues hay algunas cosas que saltan a la vista, como esta misma empresa que presta este servicio en otras entidades como en el Estado de México y en Puebla, está cobrando 100 pesos por cada multa. Aquí estamos hablando que del 46%, dependiendo del tipo de multa, estamos hablando acerca de 600 pesos que se podría estar llevando esta empresa, que se llama Autotrafic. Y que bueno, pues todavía no ha dado, yo creo que tendremos que esperar también qué es lo que va a suceder, pues para poder estar sobre todo del lado del ciudadano antes que nada, porque no podríamos permitir que pues se haga un negocio millonario o jugoso a costa del ciudadano, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos principalmente pendientes para que esto no suceda. En la conferencia de prensa nosotros preguntábamos al secretario al respecto de cuáles son las facultades del gobierno del Distrito Federal, si en este caso puede concesionar la seguridad. Y yo te preguntaría a ti como diputada, ¿es factible y es válido que el jefe de gobierno o el gobierno del Distrito Federal delegue las facultades y funciones que se le otorgaron? Pues ellos argumentan, nosotros tuvimos una reunión de trabajo el día de anteriores con el secretario de Seguridad Pública, una integrante de la comisión, y precisamente es algo que nos preocupa muchísimo, que se esté concesionando a una empresa, al final las empresas tienen como fin, pues el lucro tienen como fin ganar dinero, y es un tema muy delicado porque estamos poniéndole en manos de una empresa una situación de la economía de los hogares de la ciudad. A nosotros nos parece realmente muy delicado que se haya hecho esto, ellos argumentan que es porque el gobierno del Distrito Federal no está generando ninguna inversión, pero bueno, la inversión no se está haciendo, pero pues el costo que va a tener que pagar por concepto de multas pues va a ser directamente de ciudadano, y eso es aquí lo peligroso. Nosotros vamos a estar muy observantes y fiscalizando que esto no suceda y seremos los primeros en denunciar si esto está sucediendo, ¿no? El reglamento de tránsito apenas tiene 22 días en función, el 15 de diciembre entra en vigor, algunas de sus disposiciones entran a partir del 1 de enero, pero bueno, ya con 20 y tantos días de ejercicio tendremos que estar viendo cuál es el impacto y no vamos a permitir de ninguna manera que se quiera hacer negocio con el bolsillo del ciudadano en el Distrito Federal. Es muy delicado, a mí me parece que por sensibilidad de gobierno no debería ser una empresa privada la que genere este tipo de multas, porque si no, pues cae en la tentación de que esto es un negocio y el ciudadano no tendría por qué estar pagando este costo, ¿no? Diputada, algo que me llamó mucho la atención es que el señor secretario nos platica y nos muestra el contrato que se firmó con esta empresa, donde de manera discrecional se determinan a quienes sí y a quienes no infraccionar o aplicarle la sanción del universo total de infracciones. Es decir, nos decía que en el mes de diciembre a la fecha cerca de 39 mil fotomultas se tomaron y nada más se le aplicaron al nueve por ciento de las fotografías aplicadas o de aquellas personas que aparentemente hayan cometido la sanción. Y esto lo hacen de manera discrecional un equipo de personas que trabaja ahí en esa secretaría. ¿De qué manera se va a ordenar o de qué manera van a actuar ustedes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para que esto no quede en manos de unas cuantas personas? Porque se va a prestar a la corrupción, pero en serio. Por supuesto. De hecho, te comentaba, Eduardo, que el día de antero tuvimos esta reunión con el secretario derivada de todas estas inquietudes que como tú, como nosotros tenemos y que evidentemente no permitiremos que haya un atropello a la ciudadanía. Y le pedíamos que nos explicara cuál era el procedimiento. Porque no le podemos dejar una empresa privada que defina sanciones al ciudadano. Él dice que la empresa les entrega las fotomultas y hay un equipo de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública que es la que al final determina, viendo si cumplen o no las normas para que puedan ser sancionadas. Pero no muestra un protocolo definido para tomar esa determinación. Exactamente. No nos definió claramente cuál es el protocolo ni cuál es la temporalidad. Porque incluso el ciudadano tiene 30 días para pagar la multa con un 50% de descuento. Nosotros le cuestionábamos de qué manera vamos a garantizar ese derecho que tiene el ciudadano para que sepamos precisamente cuál es el procedimiento en el sentido en el que entrega la empresa las fotos y la Secretaría de Seguridad Pública las evalúa. Honestamente no hubo ningún procedimiento claro que nos dijera el Secretario de Seguridad Pública. Fue así como muy vago y decir, no, bueno, es que yo le cuestionaba cada cuántos días entregan estas fotografías y cuánto tiempo tardan en evaluar si son o no actibles. Realmente no tuvo una respuesta. Precisamente por eso nosotros también seguimos analizando el contrato que tienen porque él hablaba de dos empresas. Nosotros tenemos conocimiento solamente de una, que es Autotrafic. Él maneja dos empresas, que es Infotrafic. Autotrafic habría que ver, estamos analizando el contrato porque realmente sí deja mucho pues a la opacidad en este sentido y pues una empresa lo que tiene como visión es ganar dinero. Y no podemos permitir que la autoridad a través de una empresa y a través de sanciones efectivamente como dices, pues se quiera ganar dinero o lucrar con el ciudadano. Y que delegue sus facultades, ¿no? Ya parece que estamos ante Cuauhtémoc Blanco, que quiere delegar las funciones de presidente municipal. A ver si no nos sale con lo mismo el señor jefe de gobierno. No, no, pues el jefe de gobierno se alquiló para ser jefe de gobierno y tiene que tutelar los derechos del ciudadano. Y si no es así, nosotros desde la Asamblea Legislativa, como grupo parlamentario en Acción Nacional, hemos sido muy críticos en el sentido del reglamento, no en el sentido de que no se aplique porque honestamente la ciudad sí necesita una cultura de valores, una cultura en donde podamos convivir de una manera más, pues mejor en la ciudad, en todos los que utilizamos la ciudad, desde el transeúndra hasta el que utiliza el transporte público y el transporte privado. Sin embargo, es con fines recaudatorios, no estamos de acuerdo y estaremos realmente denunciando cualquier irregularidad que se esté dando. Es un proceso que lleva veintitantos días, no ha terminado esto y vamos a tener que estar al pendiente de que no se abuse del ciudadano, sobre todo de la economía de los hogares del Distrito Federal. Sí, que ya fue afectada con eso de la cuenta, ¿no? Lo que sustituye la desintexación del salario mínimo, que en el caso, por ejemplo, de las verificaciones, le subieron al salario mínimo dos pesos y en el pago de los derechos se incrementó en cincuenta y ocho pesos. Así es. Imagínate que el ciudadano de repente va a verificar su auto y se encuentra que tiene una serie de fotomultas o de multas registradas, pues va a tener que tomar una decisión y tener una disyuntiva entre si sacar su carro, pagar las multas para poderlo verificar. O echarse a correr, ¿no? O sobrevivir como familia. Eso es donde yo digo que no podemos permitir que impacte la economía de los hogares. Sí, es desproporcionado lo que ya hicieron. Nos dieron a tole con el dedo de que iban a desindexar el salario mínimo para que se recuperara el poder adquisitivo, pero a la hora de la hora nos salió contraproducente. En este mismo espacio, César Cravioto Romero, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, nos aseguró de que van a buscar la manera de derogar este reglamento de tránsito. ¿Cuál es la postura de Acción Nacional ante esta propuesta de Morena? Mira, la función reglamentaria, el reglamento es una función exclusiva del jefe de gobierno. Nosotros como Asamblea Legislativa, lo que hacemos es la ley de movilidad. El reglamento de tránsito es una función exclusiva del jefe de gobierno. De hecho, hubo dos exhortos, tanto del Senado de la República como de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que hubiera un periodo de gracia para que la gente conociera el reglamento y no fuera un reglamento de garrote, en donde a la gente nada más se le aplica la sanción, pero no le hemos dado las herramientas para que podamos vivir en un entorno mejor. Y pues realmente el jefe de gobierno hizo oídos sordos, porque ni el exhorto del Senado, ni el exhorto de la Asamblea Legislativa como órganos, y que no es desveñar a un diputado o a una fracción parlamentaria, sino realmente al pueblo, porque la Asamblea y el Senado son la representación del pueblo de México. Y dijo, el 15, así como había salido, el 15 entre vigor y así fue. Pero bueno, tampoco, aunque es una función exclusiva de él, pues tampoco desde la Asamblea vamos a permitir que si se siguen generando atropellos hacia la ciudadanía, tendría que haber algún instrumento para que no haga oídos sordos y que no se abuse de la ciudad, ¿no? Mira que además se fueron por la libre, ¿no? Porque había un pacto metropolitano, el Distrito Federal conecta con Morelos, con el Estado de México principalmente, y había un pacto metropolitano con los estados y los municipios que conurban a esta gran ciudad de México. Y simplemente se fueron por la libre dejando a los demás y ni siquiera se tomó en consideración lo que opinan los demás mandatarios, ¿no? Mira, de hecho creo que eso fue un paso hacia atrás, porque el anterior reglamento de tránsito, el que deroga a la actual, que entra en vigor en diciembre, que es del 2007, se llamaba reglamento metropolitano, como tú bien dices. ¿Por qué en esta ciudad no solamente transitan seis millones de autos del Distrito Federal, sino de toda la zona conurbada del Estado de México, Morelos, y no hay, había una prisa enorme porque entra en vigor el reglamento, y no hay ni siquiera acuerdos con otras entidades de los estados vecinos, porque ¿qué es lo que sucede? Las personas que vienen de otros estados, con placas de otros estados, que cometan infracciones en el Distrito Federal, no hay un sistema que permita al Distrito Federal cobrarle ninguna multa, precisamente por esa falta de coordinación entre los estados. Aquí lo que se veía claramente es que había una gran urgencia porque entra en vigor el reglamento de tránsito, que ahora ya ni siquiera es metropolitano, como bien dices, sino solamente del Distrito Federal. Y para prueba, basta un botón, ¿no? Ahí está el contrato de las fotomultas. Yo creo que por eso es que le surgía que entrara en aplicación, ¿no? Así es. Además, una autoridad que solicita que la gente adecue a ciertas normas también tiene que darles las herramientas. ¿Qué es lo que sucede en el Distrito Federal? Que ni siquiera la señalética está completa. Yo tuve un punto de acuerdo a la Asamblea Legislativa, que se aprobó por unanimidad, en donde todo lo recaudado, habría que ver si el gobierno no hace oídos sordos a este punto de acuerdo que la Asamblea emite, en donde le solicitamos que todo lo recaudado a partir de que entre en vigor este reglamento sea para un fondo de infraestructura urbana. Es decir, que se invierte en la ciudad para señalética, para ciclovías, para infraestructura urbana. Esperemos que esto suceda, no todavía, digamos que no sucede porque apenas fue el exhorto que se le hace y que no se hagan oídos sordos como se hizo para efectos de sociabilizar el reglamento antes de que entrara en vigor y no fuera, repito, como una política solamente del garrote, en donde a la gente se le dice tienes que entrar pero no le das las herramientas. Hay muchos lugares que ni siquiera tienen cebras teatonales. Hay muchas avenidas en donde no marca el nivel de velocidad. O los semáforos simplemente no funcionan. Estamos platicando con la diputada Wendy González Urrutia, secretaria de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada, ya nos habían platicado y nos habían contado lo mismo en el caso del metro, que iban a subir el precio del boleto, del transporte, del pasaje, del viaje y que todo se iba a aplicar para mejoras de este sistema de transporte colectivo. Y ya ves que las escaleras se están cayendo. ¿Qué hacer? Ustedes en la Asamblea Legislativa ¿cómo le ponen freno a estos abusos del Ejecutivo del Distrito Federal? Así es, pues digo, no vamos tan lejos. Hace un año estábamos precisamente en la polémica de lo que había sido el pues más grande en la Ciudad de México en donde la línea 12 del metro estuvo sin funcionar casi un año precisamente porque aún y con tanta inversión económica que se le hizo pues ya vimos los resultados y desafortunadamente pues no vemos al anterior jefe de gobierno ni siquiera llamado a cuentas para que nos diga qué fue lo que pasó con ese recurso y bueno, pues los ciudadanos del oriente de la ciudad como Tláhuac y Zapalapa se quedaron prácticamente un año sin esa conectividad en esta ciudad que hace tanta falta la movilidad y pues desafortunadamente pues eso es algo que el ciudadano tiene que empezar a evaluar y no podemos permitir que se nos siga tratando de esta manera en la ciudad en donde todo pasa y nadie dice nada. Pues mira diputada yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón y ustedes tienen que poner mucho ojo por ejemplo en el caso del sistema de transporte colectivo metro con Jorge Gaviño Ambriz que llegó con la intención de hacer cambios pero nos hemos enterado de que hay licitaciones donde están cambiando por ejemplo las cortinas de las máquinas estas de rayos X y resulta que las empresas que cotizan esas cortinas pues nada más cambian una tira de la cortina y se quedan con todo lo demás del dinero esto me vinieron a hacer la denuncia pero obviamente cuando buscamos a los de el sistema de transporte colectivo metro del área de adquisiciones simplemente dicen que no es así la cosa yo creo que hay que ponerse muy vigilantes porque manotas está corriendo en todo lo que es el gobierno del sitio federal con mucho gusto atendemos esa denuncia que te han hecho le damos seguimiento y podemos mandar a comparecer a mandar llamar a comparecer a la asamblea legislativa al director del metro al secretario de movilidad pues para que nos den cuenta de lo que está sucediendo con esos recursos los recursos públicos tienen que ser cuidados totalmente porque son públicos son recursos que genere el ciudadano y no pueden ser utilizados de una manera discrecional pues yo prometo hacerte llegar el expediente que me hicieron el favor de entregar con respecto a esa licitación para que ustedes puedan hacer las observaciones pertinentes me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo hay muchos temas en tu agenda que son de importancia para todos los ciudadanos de esta gran ciudad de México y me gustaría que pudiéramos tocarlos con mucho gusto estoy a tus órdenes y tratamos y platicamos sobre los temas y sobre todo que el ciudadano sepa que estaremos vigilantes fiscalizando que no se abuse ni que se lucre con este tipo de temas que son accesibles para la ciudadanía muchísimas gracias diputada Wendy González Urrutia gracias Eduardo que tengas buena tarde buenas tardes a todos igual